Gris Pinsoto Rodríguez, presidente del patronato de la plazoleta campesina, pidió el voto de confianza y unir esfuerzos en busca de sacar adelante las necesidades y pendientes dentro del inmueble. Esto a un par de días de su designación unánime, lo que mantiene la división con un comité interino que recrimina 30 años del vidrio y rezago a raíz de la administración de la Confederación Nacional Campesina. Pues ahorita económicamente no tenemos ningún proyecto porque no contamos con recursos, pero si ellos no lo permiten y nos dan el voto de confianza, pues darle continuidad ahora sí al mantenimiento de la plazoleta. De hecho, le dije a varios comerciantes que se han quejado que ahora que estuvo la pandemia tuvieron muchos fracasos y yo les comento que hay que formar un patronato de ayuda en casos de enfermedad, cooperar entre todos. Ese es mi pensamiento y forma de trabajo. ¿Qué es lo que van a plantear? ¿Qué es lo que viene? Pues mi planteamiento hacia ellos es que si ellos desean darnos la oportunidad y llegar a un diálogo, yo los invito a que se unan con nosotros. En tanto que el entrevistado reconoció las necesidades en la plazoleta, las que destaca la falta de láminas luminarias e incluso la presencia de la recolección adecuada de los desechos. En Minaditla, imagen del Golfo, Omar Vázquez, Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!